bienvenidos a otro vídeo en este vídeo vamos a abrir una matraca de la compañía bright es una matraca grande de tres cuartos es de cabeza redonda y es una matraca que mide 24 24 pulgadas que lo tenemos vamos a ver este moleteado que tiene es una matraca antigua ya lo que se consideraría como vintage o vintage lo tenemos es la matraca 6400 guión 2 y aquí tenemos la inscripción de la compañía bright hecha en eeuu esta es una matraca como les comenté de cabeza redonda la cabeza redonda fue innovada por la compañía y seca y aquí la tenemos tenemos el valín de seguridad vamos a ver cómo suena esta muñeca vamos a hacer el cambio bueno vamos a abrirla tal vez sea la primera vez que la vamos aunque la vayan a abrir o la voy a abrir lo que fue abierta vamos a dar una pesadita para ver cuánto pesa ahí está 2407 gramos 2 kilos 400 gramos ahí la tenemos bien grandota la muñecota está bueno para abrir estas matracas éstas tienen un un anillo de seguridad como lo pueden ver aquí es de espiral solamente para abrirlas con un desarmador de paleta pequeño sin forzarla mucho para no romperlo ni ni que sé y que se enchuca que lo único que hay que hacer es metérsela así y abrirlo ustedes ya vieron yo lo veo por la cámara así es que a veces batalla un poco pero pues éste ya salió y es así como se saca y tenemos el seguro con la niña de retención y vamos a sacar la cabeza ahora tenemos y uno más sin gota de lubricante vamos a ver cómo está hecha vamos a hacerle un enfoque a la cámara tenemos los dientes está enterita vamos a traer el engrane para que lo vean y éste es este es el típico engrane de las cabezas de redondas lo tenemos esto es cuando se vuelven a meter hay que dejarlos dentro de la circunferencia porque si se está así y salen los dientes nunca va a entrar éste hay que jugar con los cambios la palanquita de los cambios y meterla así aquí lo tenemos bueno usualmente yo utilizo el pv blaster o w de 40 pero como veo que éste está pero está bien limpia y como que no necesita nada entonces lo único que voy a hacer es meterle un poco de grasa pero pues aquí lo tenemos aquí tengo grasa ya lo único que voy a hacer ahí está uno dos vamos a ver cuánto se come dos y medio la compañía las compañías cuando se te rompen los engranes ya sea compañía snap on macro cornwell te mandan un estuche para que tú la cambies o ellos te la cambian depende y te mandan grasa y te mandan lubricante eso es cuestión de gusto a mí me ha funcionado mejor la grasa ya ustedes lo que decidan ponerle esta es grasa sintética la pueden conseguir en cualquier en cualquier tienda de autopartes vamos a ponerle un poco de grasa aquí recuerden que es mejor que tenga grasa a que no tenga nada y así de fácil es darle una lubricada una engrasadita para que pues nos dure más tiempo bueno pues ya vamos a ponerla de regreso y como les mencioné hay que ponerla dentro de la circunferencia para que entre bien y no se vaya no vaya a tener ningún problema el entrar la tenemos ahora si viene lo bueno como meter bueno estaba de este lado como meter el anillo de retención se me andaba quedando ahí el guante ahora si bueno para meter este anillo de seguridad lo voy a poner en la luz para que ustedes puedan ver mejor a veces bueno yo veo por la cámara así es que ahí tengan un poco de paciencia y a veces me es un poco más difícil bueno primero lo que vamos a hacer vamos a empezar así vamos a meterlo con la uña así como lo están viendo y después de eso con la otra uña le voy a dar una ayudadita para irlo metiendo y esta es la única manera en que va a entrar no hay otra manera y ahí entró más hay que asegurarnos a que haya entrado bien y pues aquí la tenemos vamos a hacerle los cambios y ahí está hacerle el otro cambio y aquí la tenemos o sea aquí quedó lo único que vamos a hacer vamos a darle una lubricada al balín y el lubricante que yo les recomiendo o que que yo utilizo y a mí me ha salido muy bueno es el lubricante Passload yo lo tengo lo único que vamos a hacer es ponerle unas gotitas de lubricante vamos a agarrar unas pinzas y lo único que vamos a hacer es jugar con él vamos a ver si ustedes lo pueden ver de esta manera como ustedes vieron ya hizo unas bombitas quiere decir que ya entró jugar con él unas dos o tres veces para que ese lubricante se vaya hasta abajo ahí lo tenemos bueno amigos pues ahora sí ya hemos lubricado nuestra matraca de tres cuartos y lo mismo va a ser para la mayoría de estas matracas de cabeza redonda no importa que sea de un cuarto tres octavos de media y como ustedes ya vieron con esta muñecota de tres cuartos bueno amigos ya lo único que voy a hacer es jugar con ella con una servilleta la voy a limpiar todo el exceso de grasa que le quedó por fuera y darle unas vueltecitas hasta que una vez ya no vea que le salga grasa quiere decir que ya ahí está bueno amigos pues así es como se engrasan estas si te gustó este video sígueme para más videos dale me gusta suscríbete y nos vemos en la que sigue